Me voy en ese tren que va con rumbo al sur y quiero que esta noche tú me des mi despedida Muy pronto volveré, primeramente Dios, desea me fue la suerte, pedacito de mi vida Llegando a la estación del pueblo donde voy, te mando un telegrama pa' que sepas mi destino También la dirección y calle donde estés, así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar, así me tardé yo en volver El día en que vuelvas por aquí, si voy por otras tierras también te llevaré ¡Eso es cierto, mi amigo adorco! Abrázate de mí y bésame otra vez Para llevar recuerdos en mi pecho bien grabado Me marcho más feliz llevando tu calor Y el dulce tu boca saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar, así me tardé yo en volver El día en que vuelvas por aquí, si voy por otras tierras también te llevaré ¡Bravo! ¡Bravo!